La obra que se está desarrollando ahí en el Polideportivo, en el predio del Polideportivo Municipal es la construcción de una cancha de hockey profesional. Es una cancha que tiene 95 metros de largo por 58 metros de ancho con todas las medidas reglamentarias de lo que sería una cancha de hockey profesional. Es un proyecto que se impulsó a través de la Secretaría de Deportes, obviamente conjuntamente con Matías, quien gestionó todo el proyecto por parte de Hábitat, de Nación. Así que hoy estamos en la etapa de la construcción de la base de Hermión. Previamente se hizo toda la nivelación del suelo, se niveló, se compactó y se está trabajando conjuntamente con la Subsecretaría de Servicios Públicos para lo que es el llenado de la loza, previamente a la colocación de la carpeta y a la demarcación de la cancha propiamente dicha. La parte del sintético es un sintético que está probado también por la Secretaría de Deportes. Tiene entre 5 y 6 centímetros de altura. Va flotando sobre lo que es la carpeta de hormigón y posteriormente a eso se colocan arenas de sílice, que es una arena especial para lo que es el drenado y la nivelación final de la cancha. Se sigue trabajando en el predio, obviamente que sea con el tema de la cancha y el tema de todo lo que es la nivelación y el armado de la base. La Secretaría de Deportes ha tenido que readecuar las instalaciones para las actividades porque obviamente estamos hablando de una superficie importante y considerable que afecta también parte de lo que es la cancha de fútbol. Así que bueno, durante el transcurso de la obra tengo entendido que se ha reprogramado todo lo que es la parte de recreación en el predio. Bueno, una obra importante para la ciudad es la obra del desagüe pluvial en la avenida Yacucho, entre calle Necoche y San Martín. Por suerte se ha terminado todo el proceso administrativo de la parte de licitación, se generó el contrato, ya está firmado el contrato y bueno, la empresa que ganó la... que en realidad que salió adjudicada de la obra ya empezó a hacer los trabajos previos. Así que bueno, la semana que viene seguramente tengamos movimiento ya de máquina para lo que es la ejecución propiamente dicho del conducto para el desagüe.